¡Suscríbete al canal! 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 marinera, por tu cantera es famosa, y por tu historia, mi nena. Caberando por la ría, caballando por la sierra, caballando por la ría, en la tierra se encuentra, caballando por la ría, caballando por la ría, caballando por la sierra, caballando por la ría, caballando por la ría. Y cuando dices que quiero, que siempre suena, que siempre suena, que siempre suena, y a mi no lo puedo dar, que siempre suena. ¡Gracias!